¿Por cuántos pasajeros estamos jugando señor juez? Por tres pasajeros Por tres pasajeros Berito, esos guantes no les sirven de nada a esta hora de la noche Adiós Ok, mono Está siguiendo firme al equipo azul ¡Oh, bueno! Ok, 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 ok Atrás sin golpes Berito, según las reglas del juego Esta falda para la Hausen O sea, para la casa No es que yo quiera, pero bueno, lo describa así ¡Chumba! 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 ¡Se va la pandilla! Bueno, hasta el momento hacen un trabajo brillante Berito, ¿qué hace esa bufanda ahí? ¡Vamos, Ringo! ¡Chumba! ¡Gracias a lo que me hizo! ¡Vamos! 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 Bueno, solamente en la historia de este juego una persona ha contestado todo correctamente. ¡Vamos! 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 Una... perdón, una ondina. ¡Vamos! Afuera el primer guante. ¡Atención Mono! ¡Afuera la faldita! ¡Vamos! 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 ¡Atención, hermano! Si contestas correctamente, ahora sí. ¡Gracias, Silencio! ¡Gracias, Silencio! ¡Atención, el equipo verde sube tres pasajeros! ¡Vamos a la pausa, la vuelta! ¡Estaremos de vuelta con la cinta al juego final!